Cuando rozé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás, volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname